A casa quiero volver Desde lo profundo de mi ser Un abismo clama por volver Un abismo clama por volver Como el ciervo herido Como el ciervo herido Así clama mi ser A casa quiero volver Diga usted si yo quiero volver Si yo quiero volver Pronto a aquel lugar Donde no moriré No moriré Abrir mis alas Y volar de este mundo Descansar Quiero a casa llegar Si yo quiero volver Si yo quiero Pronto a aquel lugar Donde no moriré No moriré No moriré Abrir mis alas Y volar de este mundo Descansar Quiero a casa llegar Amén Así como estamos En la ofrenda Amado Señor Jesús Con agradecidos estamos contigo En Dios Por prestarnos la vida Permitirnos una vez más Estar en este lugar Ahora como parte De este servicio Traemos nuestras ofrendas Ante ti Rogando que tú bendigas A cada ador Cada una de sus labores Las ponemos ante tu presencia Rogando que multiplique Sus ganancias Todos dejamos delante De ti dándote gracias En el nombre De Señor Jesucristo Amén Yo quiero más de ti ¿Cuántos quieren más de él? Y habitar en su presencia Yo quiero más de ti Y habitar en tu presencia Y habitar en tu presencia En tu presencia Vengo a para que crezcas tú Y cada día ser más como tú Que branda mi corazón Que branda mi vida Y dan A ti Todo lo que soy Todo lo que soy Señor Todo cuanto tengo Es tuyo Yo quiero menguar Para que crezcas tú Yo quiero menguar Para que crezcas tú Así como estamos Decimos tanta palabra Entonando Sublime gracia del Señor Que a un infeliz como yo Él salvó Sublime gracia del Señor Señor Que a un infeliz 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 Salvo Fui ciego Hoy miro yo Hoy miro yo Su gracia me enseñó a temer Mi dudas Ayento Oh cuán precioso Fui a mi ser Alda Mi corazón Y cuándo en Sion Por siglos mil Y cuándo en Sion Por siglos mil Brillando este cual sol Brillando este cual sol Do este cual sol Yo cantaré Por siempre Por siempre Allí Su amor que me salvó Que me salvó Buen Dios Amado Amado Dios Amado Dios Amado Dios Amado Dios Tú tenías una porción Tú tenías una porción de pan Para darla a conocer Acá hijo tuyo Y así por medio Y así por medio de ello Poder nosotros tener La revelación Y poder alimentar Nutrir nuestras almas Y pelear la buena batalla Gracias Te damos por todo lo que tú has hecho En favor nuestro Por darnos la salud Danos el techo Danos una familia Danos unos hijos Señor danos un hogar Señor danos compañerismo Danos Señor un lugar Donde venir a alabarte Glorificarte Donde poder congregarnos Gracias Te damos por todo Lo que tú has hecho Por lo que estás haciendo Y por lo que has de hacer En favor de cada uno de nosotros Yo como tu siervo Me reporto al servicio tuyo Pido Me de la inspiración La unción correcta Para poder vocear tu palabra Tu pueblo La actitud La expectativa Y poder estar atentos A la munición de tu palabra Donde podamos abrir Nuestros corazones Y nuestras almas Señor Puedan ser alimentadas Y podamos verte a ti Como nos alimenta De pico a pico Amado Dios Y luego Nos nutre por tu palabra Para que nuestros ojos Sean abiertos Y el colirio espiritual Sea concedido A cada uno de nosotros Y podamos recibir El vino Como también el aceite El estímulo Y la revelación Para poder así Amado Dios Vestirnos con toda palabra Que sale de la boca de Dios Nos abandonamos en tus manos Pidiendo tu bendición Y como un pueblo Que tenemos la autoridad Por tu palabra Atamos todo ungimiento Toda cosa contraria La sujetamos Y declaramos este lugar libre Y cualquier ungimiento negativo Lo colocamos bajo el estrado De nuestros pies Y nos sentamos contigo En este momento En lugares celestiales En Cristo Jesús Para escuchar tu bendita Y eterna palabra Y así darte a ti Luego la honra Gloria y alabanza Y decirte gracias Porque Como dijo Los caminantes de Maús Como no ardía Nuestros corazones Mientras tú nos hablabas A través del camino De igual manera Que podamos nosotros salir Diciendo Como no ardía Nuestros corazones Mientras tú nos hablabas De tu palabra Abría nuestros sentimientos Y nos ubicaba realmente Dentro del reino tuyo De antemano Gracias Y así pedimos tu bendición En el nombre De nuestro Señor Jesucristo Lo pedimos Amén Cuanto le pueden dar Un gloria al Señor En esta mañana Saludándole a cada uno de ustedes En el nombre Del Señor Jesucristo Dándole la bienvenida A cada uno de los que nos visitan Nuestra hermana Carolina Fajardo Que viene de Bogotá Como también Nuestra hermana Alejandra Jiménez Le damos la bienvenida Y si alguien más Nos acompaña en esta mañana Bienvenidos En el nombre De nuestro Señor Jesucristo Me gustaría que cantáramos un himno Antes de iniciar La lectura de la palabra El número 8 A la lucha ¿Cuántos desean luchar? Recuerden que nuestra lucha No es contra carne Ni sangre Sino contra potestades Principados Gobernadores Príncipe de las tinieblas Contra maligias espirituales Y allí donde nosotros Tenemos que Realmente hacerle frente Al enemigo Esa batalla Es a diario En el caminar Aún hasta en el sueño Tenemos a veces Que también Tener nuestras luchas Nuestras batallas Y guerrear allí Y salir victoriosos Evocando el nombre Del Señor Jesucristo Ahí vamos a cantarle Con toda libertad A la lucha Marchemos A la lucha marchemos Cristianos Revestidos De fe y caridad Por espada Tenemos La Biblia Que hoy es tiempo De dar libertad Oh cristiano santo Ya del mundo Levantad Perdón Por la verdad Y obtendré La victoria Por Cristo Y entraré En su reino celestial La religión En el blanco Nos espera Y la miel Abunda Más y más Levantad Nuestros ojos Al cielo En demanda Del fuego De Jehová Oh cristiano Santo Ya del mundo Levantad Levantad Me toco La verdad Y obtendré La victoria Por Cristo Y entraré En su reino celestial A la lucha Marchemos Cristianos Porque el tiempo Ha avanzado En su reino celestial A cegar Lo que nuestros Hermanos Con su sangre Sembraron También Oh cristiano Santo Ya del mundo Levantad Ventón Por la verdad Y obtendré Y obtendréis La victoria Por Cristo Y entraré En su reino celestial La diva La diva de Cristo Al que deja Su antigua condición Hoy tendrá Por premio De su obediencia Las moradas Las del reino Del reino De su amor Oh cristiano Los santos Los santos Ya del mundo Levantad Perdón Por la verdad Y obtendréis La victoria Por Cristo En su reino A ver Lo más hermoso Para la novia Seamos fiel A su mandamiento Porque Cristo Vendrá Otra vez En las nubes Con llama De fuego A llevarte A llevarte A reposo A su gré Oh cristiano Santo Sal del mundo Levantad Ventón Por la verdad Y obtendré La victoria Por Cristo Y entraré En su reino celestial Le damos un aplauso Le damos un aplauso al Señor Jesucristo Si son tan amables Me acompañan en 2 Corintios 2 Corintios capítulo 5 El verso 19 Lo tenemos 2 Corintios capítulo 5 Verso 19 Y leemos la palabra en el nombre del Señor Jesucristo Dice Dios estaba En Cristo Reconciliando consigo Al mundo No tomándoles en cuenta No tomándoles en cuenta A los hombres Sus pecados Y nos encargó a nosotros La palabra De reconciliación Nuevamente el verso 19 Dios estaba En Cristo Reconciliando el mundo Hebreos 2.14 Hebreos 2.14 Hebreos 2.14 Ya lo tenemos Así que Por cuanto los hijos Participaron de carne y sangre Él También participó de lo mismo Para destruir por medio de la muerte Para destruir por medio de la muerte Al que tenía el imperio de la muerte Esto es al diablo Nuevamente lo vamos a leer Así Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre Él También participó de lo mismo Para destruir por medio de la muerte Al que tenía El imperio de la muerte Esto es al diablo Y otra tercera escritura La encontramos en 1 Timoteo 3.16 1 Timoteo 3.16 Lo tenemos Dice la palabra del Señor de esta manera Indiscutiblemente O sea no es derecho de Debatir nada ¿no? Solamente es de creerlo Solamente es de decir Así lo dijo el Señor Y así es Entonces dice Indiscutiblemente Grande es El misterio de la piedad Dios Fue manifestado en carne Justificado en el espíritu Visto en los ángeles Predicado a los gentiles Creído en el mundo Y recibido arriba en gloria Dios bendiga la porción de su palabra Pueden tomar sus asientos y son tan amables Entonces Y vamos a continuar con el tema Que estuvimos hablando O hemos estado hablando De velando a Dios De velando De velando De velando A Dios Entonces Entonces cuando tomamos la palabra Dios 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 Antes de que hubiera un átomo Una molécula Una estrella Antes de ángeles Arcángeles Querubines Serafines Y antes de nosotros ser creados No era Dios Si O sea No era Dios Era Un espíritu Y ese espíritu Le podíamos llamar nosotros El ser eterno El ser eterno Lo cual También se le llama Elohim Y cuando hablamos del ser eterno Espíritu Elohim Significa El que existe en sí mismo Podríamos colocarle Auto Existente Existente En sí Mismo Comprendiendo que la palabra Dios Significa Objeto De adoración Entonces La palabra Dios Significa Objeto De Adoración Entonces Cuando no había Sino solamente El ser eterno El auto existente En sí mismo No era Dios ¿Por qué no era Dios? Porque no había quien Le adorase No había nadie Quien lo adorara A él Entonces Dios Hizo ángeles Arcángeles Querubines Y serafines Y serafines Y estos Estos Seres Angelicales Solamente Les Les Están diciendo A cada instante Santo 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 El Señor Si Eso es lo que Mantienen ellos diciendo Santo 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 el Señor Y ellos no saben ni que es pecado Nosotros Si sabemos que es pecado Entonces Dios Siendo Un ser Espíritu O sea Algo eterno Donde Por su gracia Tenía un plan a manifestar O a desarrollar Y Trajo existencia Lo que acabo de decir hace un momento ¿Me ayudan? Ángeles Ángeles Arcángeles Jerobines Y Serafines Y Empezaron A Alabarle a él Y ahí empezó a ser objeto De oración Pero Luego Dice la Biblia que Dios está buscando Gente Que le adore En espíritu Y en verdad Porque cuando se encontró con la mujer junto al pozo Dijo mujer créeme que La hora es Y Ni en este monte Ni en Jerusalén Están adorando al padre En espíritu y en verdad Pero la hora es Para que le adoren a él En espíritu y en verdad Entonces Dios siendo espíritu En él Dentro de él Habían Atributos Y Dentro de esos atributos Podíamos decir que Habrían Pensamientos Entonces Él mismo Para poder Manifestar su plan Y darse a conocer Como la escritura que Las tres escrituras que leímos Donde dice que Dios estaba en Cristo Reconciliando al mundo Por cuanto Los hijos de Dios Participaron de carne y sangre Él también participó De lo mismo Para destruir al que tenía El imperio de la muerte Esto es a saber El diablo Y luego Sin contradicción Grande es el misterio De la piedad Dios Ha sido manifestado En carne Ha sido visto De los ángeles Si Ha sido Predicado Los mismos seres humanos También no han visto Y Luego Fue llevado Arriba en gloria Entonces No podemos Contradecir De que Dios Es el único Ser eterno Que No habita en tres Personas distintas Sino que Él es un solo Dios Verdadero Que es lo que El pueblo de Israel Saben que Jehová Es El mismo Dios Y no hay más Sino solamente Él Entonces Este ser eterno Dios En su mente A desarrollar su programa Hizo algo Y fue que De Dios Salió Algo que se llama Logos Ese logos Que salió de Dios Tenemos que llamarlo Columna de juego Y Ese logos Ya nosotros Lo hemos visto En fotografía Lo cargamos Aquí lo tenemos Nosotros mismos Como evidencia De que Tenemos ese Retrato Que nos muestra De que es un ser Sobrenatural Ustedes dice el Espíritu Santo De esta manera A través del séptimo ángel El profeta de Dios Llamado William Marion Brangham Yo fui Llamado Cuando era apenas Un muchachito Y en esto Una señal audible Y visible Me fue otorgada A los siete años Yo vi la coluna de juego En una zarza Aquí mismo Por las calles De Utica Bueno Tenemos un testigo De que presenció Y vio La columna De juego Y luego La misma columna De juego Permite que La fotografien Sobre la cabeza Del séptimo ángel Para decir Este es Mi testigo fiel Y verdadero Después La columna Apareció Visiblemente Ante todo El pueblo Aquí en el río Y ahora Ha sido Fotografía Fotografiada Varias veces Y está Archivada En Washington D.C. Y está Inscrito En el registro De propiedad Literaria Y está En exhibición En la sala De arte religiosa Como El ser Como El único ser Sobrenatural Que jamás Ha sido probado Científicamente Ser Fotografiado Es La misma Columna De juego Entonces Para nosotros Ya no es Digamos Algo que Nos lo hayan contado Nosotros Sabemos que es Y luego dice Y con la misma Apariencia En todo aspecto Que también Dirigió a Israel En el éxodo de Egipto Y yo creo Que es Jesucristo Entonces ¿Qué fue lo que Se encontró Moisés En la salsa ardiente? Al Señor Jesucristo No en barba No en túnica No con corona De espinas Sino que En la forma Sobrenatural Entonces Este logo Salió de Dios Que es la teofanía Donde por medio De ese ser sobrenatural Fueron creadas Todas las cosas Por eso dice La Biblia que Todo lo que nosotros Vemos Fue creado De lo que no Se veía Entonces Entonces Lo que más hermoso Lo que quiero recalcar Es esto También Dirigió a Israel En el éxodo de Egipto ¿Qué fue? La columna de juego Pero podemos llamarlo Nosotros El Señor Jesucristo Entonces Si nosotros Miramos La fotografía De donde está La foto Del hermano Abraham Y vemos La columna Encima de él ¿Qué decimos nosotros? Es El testigo fiel Y el Señor Jesucristo De esa manera Tenemos nosotros Que mencionarlo Sin temor Pero se necesita Revelación Para saber que si es así Porque una cosa Es recibir el conocimiento Y saber que Hay una forma De como Dios Darse a conocer Y como también Velarse Y cambiar de forma Aunque no cambia Su naturaleza Cambia de forma Pero no su naturaleza Entonces dice el Espíritu Santo De esta manera Yo creo que es Jesucristo En la forma De espíritu En el oficio Del Hijo De Dios Entonces Cuando Vemos que El profeta Dice Yo creo Ahora Nosotros Como simiente De Abraham Necesitamos También creerlo Pero si solamente Nos esforzamos En creerlo Y no nos es una revelación Entonces Nos vamos a quedar Intelectuales Dentro de Un marco llamado Que somos creyentes De un mensaje Pero no hemos de conformarnos Con solamente decir Yo lo creo Si lo queremos decirle Señor Revelamelo Para poder yo caminar No en vista Ni en conocimiento Sino en fe Por revelación Entonces Dice El Espíritu Santo A través del séptimo ángel Yo creo que es Jesucristo En la forma de espíritu En el oficio Del Hijo de Dios Porque el fue llamado Hijo del Hombre Entonces En el Antiguo Testamento El Señor se veló De varias maneras Pero llegó el momento En que cuando guiaba El pueblo de Israel Era a través De una nube Y una columna De juego Cuando ya viene Para sellar El Antiguo Testamento Y abrirse El Nuevo Testamento Entonces Viene Dios Y se hace hombre ¿Si? Entonces De De columna De juego De columna De juego Donde se había mostrado Se había manifestado El Señor Se veló Y vino la promesa De Isaías 7.14 Y de Isaías 9.6 Donde una virgen Iba a concebir Iba a dar a luz Un niño Lo cual Lo cual se llamaría Jesús O Emanuel Y Emanuel Él es profeta Y dice Mujer Yo soy el que habla contigo Porque Él vino Luego a desarrollar El oficio De hijo Del hombre Entonces Oficio Del hijo Del hombre Dios Hecho Carne ¿Por qué? Leímos la escritura Como nosotros Participamos de carne Y sangre Y estamos destituidos De la presencia Del Señor Estamos en pecado Dios nos abrió un camino Y ese camino Jesús dijo Yo soy el camino Yo soy la verdad Y yo soy la vida Y el que mí cree Aunque esté muerto Él se va a vivir Entonces ¿Cuál era el objetivo De Dios hacerse hombre? Para desempeñar el trabajo El oficio De profeta De los profetas En el oficio De hijo de hombre Era destruir algo Que lo tenía En su mano Satanás Y es Muerte Yo seré Tu muerte Muerte Yo seré Tu muerte ¿Se va a entender? Muerte Yo seré Tu muerte Y vino Y dijo Destruyan este templo Que yo en tres días Lo voy a levantar Estaba frente al templo Que había durado Más de 48 años En construcción Y dijeron ¿Cómo es posible? Que en tres días Lo que se hizo en 48 Lo destruyamos Y él lo levanta En tres días Pero él estaba diciendo Destruyan este templo Y cuando estaba hablando De este templo Era de este templo Pero la gente Intelectual Cabeza caliente Sin revelación Creían que estaba hablando Del templo de Salomón Pero él estaba hablando Del templo Donde estaba escondido El Espíritu Santo Donde la columna de juego Estaba allí Metida en un cuerpo Llamado Jesús Ese era el velo De carne En el oficio Del hijo Del hombre Y luego cuando él Viene y se levanta Y se va a la gloria Se va a la gloria Entonces tiene un grupo Allí en un lugar Llamado Pentecostés Y cuando viene Y se manifiesta allí En Pentecostés Entonces empieza A venirse Siete edades De la iglesia Y cuando empieza A venirse a través De las siete edades De la iglesia Entonces cambia De oficio De ser hijo de hombre En el oficio Oficio Hijo De Dios Donde A través de todo esto Tenía que manifestarse La columna de juego Si Está muy bien Porque cuando Jesús fue crucificado Y fueron luego Estas dos mujeres Al sepulcro Vieron que La cueva Estaba Vacía Y que había Dos ángeles Uno A los pies Y otros A la cabeza Por eso Tenemos que entender Que estos Son siete edades Y lo tenemos que llamar Un cuerpo acostado Si está muy bien Entonces Aquí se manifestó La columna De juego Y aquí También vino a través Del séptimo ángel Se manifestó también La columna De juego Si o no Entonces Luego de De allí Entonces viene Y cambia nuevamente En el oficio Del hijo del hombre En el oficio De un hijo de hombre Para obrar A través De un Profeta Y Dios Nuevamente Cambiar de máscara No sé si hasta ahí Quedamos un poquito Claros Entonces dice El Espíritu Santo De esta manera Porque el fue llamado Hijo de hombre Cuando vino Por primera vez Hablamos de Jesús Ahora Es llamado Hijo de Dios Si A través De las Edades Pero para nosotros Ahorita Tiene que Darse a conocer Como El hijo De hombre En un hijo De hombre Y sabemos que Es a través de un Profeta Luego Él viene Como El hijo De David Vino como Hijo de hombre Profeta Como fue Anunciado Ahora es Hijo De Dios En lo Sobrenatural Entonces cuando Obro a través de las Siete edades Era hijo de Dios En lo Sobrenatural Pero luego En el gran Milenio Que está Por venir Será Hijo de David Sentado En el Trono De David Luego dice Nuevamente El Espíritu Santo Ahora La columna De juego Que dio Israel Fue el Señor Jesucristo En forma De espíritu Hay que Cosa tan Bonita Y yo Sé que Hay muchos Denominacionales Y hay mucha Gente que Todavía Están dentro Del mismo Mensaje No alcanza A percibir Esto Pero que bonito Cuando usted Puede captar Y entender Esto La columna De juego Que dio Israel Fue el Señor Jesucristo En la Forma De espíritu Podríamos Nosotros Repetirlo Todos Bueno Vamos a Repetirlo La columna De juego Que dio Israel Fue el Señor Jesucristo En forma De espíritu A ver Repitámoslo A ver Quiero verlos La columna De juego Que dio Israel Fue Señor Jesucristo En forma De espíritu O sea El logos Que salió De Dios Entonces El logos Que salió De Dios ¿Cuántos Creen que Ese logos Es el Padre? Porque es Estuvo sobre La tierra Jesús Dijo He venido De Dios Y regreso A Dios O sea De donde vino De logos Si Y estando Aquí En la tierra Dijo Si el grano De trigo No cae a tierra Y muere Va a quedar Solo Y no va a llevar Fruto Es necesario Que el grano De trigo Se vaya Y cuando Yo me vaya Entonces Vendrá mucho Fruto Estaba Hablando Hablando De muchas Partículas O de muchos Creyentes Donde esa Coluna de juego Iba a estar Con ellos Dice He venido De Dios Regreso A Dios Y dice Profeta Todos sabemos Eso Si Todos Sabemos Eso Después De su muerte Entierro Y Resurrección Saulo Saulo De Tarso Estaba Rumbo A Damasco Para perseguir A los cristianos Por cuanto Estos Estaban Enseñando Cosas Contrarias A como Habían sido Instruidos Entonces Imagínense Ver uno De los apóstoles Enseñando Cosas Que Jesús Les había enseñado Jesús Los había Instruido Pero lo que Ellos habían Aprendido Antes de la Enseñanza De Jesús Eran otras Cosas Contrarias Entonces Cuando ellos Ven A estos Hombres Predicando Y dando Las buenas Nuevas Saulo de Tarso Decía Son herejes Era Saulo de Tarso Decía Son herejes Y están Enseñando Algo Contrario Algo A lo que Nos enseñó Moisés Algo Contrario A la Tradición Pero no Estaban Enseñando Algo Contrario Digamos A lo que El Señor Había Hablado No verá Que Para ellos Era algo Nuevo Para nosotros Lo que Hablamos Es algo Nuevo Frente a Cualquier Denominación Fue en este Viaje Que Un gran Una gran Luz La columna De juego Nuevamente Lo tumbó Al suelo En pleno Mediodía Una voz Le dijo Saulo Saulo Por qué Me persigues Cuando Pablo O Saulo Se levantó Él dijo Quién Eres Señor Quién Eres Señor Para Pablo Era Un Misterio Si me Hago Entender Para Pablo En ese Momento Era un Misterio Porque Él no Había Visto Nunca La Coluna De Juego Él Nunca Había Tenido Contacto Con Algo Sobrenatural Entonces Él Había Tenido Contacto Con Gamaliel Él Había Tenido Contacto Con Los Maestros Del Sanedrín Y Él Había Tenido Contacto Con Todos Aquellos Digamos De Aquellos Donde Habían Estado Todos Reunidos Y Él Había Recibido Conocimiento Y Tenía Letra Y Estaba Por Encima De Cualquier Hombre De Ese Día Pero Cuando Este Joven Judío Ciertamente Siendo Judío No Hubiera Llamado A Esto Que Si Le Apareció Señor Porque Un Judío No Llama Señor A Nada Más Fuera De Algo Que Simbolizara A Dios Entonces Fue La Misma Coluna De Juego Cuando Jesús Dijo Voy A Dios Salí De Dios Vuelvo A Dios Allí Estaba Nuevamente En La Forma De La Coluna De Juego Y Dijo Yo Soy Jesús A Quien Tú Persigues Si Fue Así La Expresión Que Le Habló Esta Coluna A Pablo Yo Soy Jesús A Quien Tú Persigues Entonces Quien Habló Con Moisés Jesús Jesús En La Coluna De Juego A ver Cuántos Estamos Atentos No 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 Se No Se Distraer Mirando Para Los Otros Lados Que Pasa Algún Hermano Y Luego Todo Ando Mirando No No Se Distraigan Ten Atentos Entren En Espíritu Porque El Diablo No Quiere Que Uno Mire Quiere decir Algo Para Cualquier Creyente La Revelación Más Grande Para Cualquier Creyente Es Entender Deidad Después De Que Entienda Usted Deidad Va Caminar Fácil Porque Cuando Deidad Viene A tu Corazón Usted Camina Sin Empujarlo No Hay Que Esforzarlo Para Nada Porque Usted Ya No Camina Por Digamos Por Compromisos No Camina Por De Pronto Tener Contento Alguien No Usted Camina Porque Ama Dios Y Porque Usted Vio A Dios Vio Ver Desentender Es Que Se Rebele Un Misterio Que Se Le A Conocer Algo Que Estaba Oculto Cuando Jesús Dijo Yo Voy A Dios Salí De Dios Vuelvo A Dios Dijo A Saulo Yo Soy Jesús A Quien Tú Persigues Dura Cosa De Dar Cosas Contra La Guijón Luego Dice El Profeta Y Luego Más Adelante Vemos A Otro Apóstol Llamado Pedro Este Apóstol Por causa De Predicar El Testimonio De Jesucristo En La Biblia Encontramos Que Fue Encarcelado Y Cuando Estaba En La Cárcel Vino Algo Una Luz Abrió La Celda Y Lo Sacó De Allí Sin Interrumpir A Nadie Dice Profeta Eso Es La Misma Coluna De Juego Que Entró Por Las Rejas Abrió Las Puertas De La Cárcel Sacó A Pedro Misteriosamente Sin Molestar A Ninguno De Los Guardias Para Mí Es Jesucristo El El Mimo Ayer Hoy Y Por Todos Los Siglos Y Esto Lo Encuentra En el Mensaje Casamiento Divorcio Ahí Está Mirando Un poquito Todo Esto Dice El Espíritu Santo Toda La Deidad Corporalmente Estaba En Esta Persona O Sea Todo Dios Estaba Donde En Jesús Ahí Estaba Corporalmente Estaba Todo Jesucristo Él Era Dios Y Solamente Dios Yo sé Que hay Gente Que dice No Este Es El Hijo El De La Barba Más Cortica El Otra La Barba Más Larga Y El Espíritu Santo Una Fuerza De Poder Según Los Testigos De Jehová Pero Bueno Respetamos Cualquier Criterio Pero Nosotros Tenemos Que Entrar A Entender Que No Son Tres Personas Distintas No Es Dios Padre Uno Espíritu Santo Otro Y El Hijo Otro No Entendemos Que Son Tres Oficios De Un Solo Dios No Una Tercera Persona O Una Segunda Persona O Una Primera Persona Sino La Persona O sea No Coloque Tres Personas Sino La Persona Dios La Persona Obrando Como Padre Obrando Como Hijo Y Obrando Como Espíritu Santo Un Solo Dios La Persona Dios Velado En Carne Humana Felipe Le dijo Señor Muéstrame Al Padre Y Me Basta Dice Felipe Tanto Tiempo Que Ha Estado Conmigo Andando Y No Ha Entendido Le Dice Quien Me Ha Visto A Mi Ha Visto Al Padre Quien Entendió Quien Soy Yo Quien Entendió Quien Soy Yo Entiende Quien Es Dios Así Es Sencillo Ponle Bien Cuidado Quien Ha Entendido Quien Soy Yo Entiende Quien Es Mi Padre O Entiende Quien Es Dios Y Por Haberme Recibido A Mí No Me Recibe A Mí Sino Reciba Que Me Envió O sea Que Al Recibir A Jesús Estaban Recibiendo Al Padre Pero Jesús Luego Dice Cuando Venga El Espíritu De Verdad El Que Reciba Al Que Yo Enviare Recibe A Jesús Entonces Cuando Yo Entiendo Quien Es William Branham Estoy Recibiendo A Jesús Pero No Jesús El De Túnica No Jesús El De Corona Estoy Recibiendo Jesús La Coluna De Juego Porque Fue El Mimo Ayer El Mimo Hoy Y El Mimo Por Siempre No Mirando Un Jesús Con Carne Y Con Sangre Con Química Estoy Hablando De Un Jesús Ya Sobrenatural De Un Jesús En Coluna De Juego Entonces Cuando Yo Recibo Al Mensajero Estoy Recibiendo Detrás Del Velo A La Coluna De Juego Si Vengo Entender La Coluna De Juego Y Ese Es El Padre Entonces Dice Indiscutiblemente Grande Es El Misterio De La Piedad Elohim Elohim Indiscutiblemente Grande Es El Misterio Elohim Fue Hecho Carne Entonces Cuando Estuvo Elohim Hecho Carne En Jesús Dice Profeta Lo Palpamos Era Velado Dios En Carne Humana El Gran Jehová Que Cubría Todo Espacio Que Cubría El Tiempo Y Todo Lugar Fue Hecho Hombre Nosotros Lo Palpamos A Elohim En El Principio Elohim Y Elohim Fue Hecho Carne Y Habitó Entre Nosotros Eso Es Hebreos 2 14 Esta Es Su Manera Los Papeles En El Drama De Como Él Se Da Conocer Entonces Si Hay Un Actor De Actores Tendríamos Que Decir Que El Actor De Actores Es Dios Dios Le Gusta Cambiarse De Piel Le Gusta Cambiarse De Vestido Le Gusta Darse A Conocer En Simplicidad Que El Más Humilde Llamado Del Señor No Va Errar Porque A Él Se Lo Revela Y Él Lo Va Entender Recuerde Que Mateo 13 11 Dice Que Todo Esto Es Dado Conocer A Los Elegidos Pero De Afuera No Porque Para Ellos No Es Dado Entender El Reino Ni Los Misterios Del Reino De Los Cielos Sino Solamente Para Aquellos Que Son Ordenados A A Entonces Si Usted Logra Entender Quien Es William Bran H Llegra Entender Que Es La Coluna De Juego Llegra Entender Que De 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 Por Bien Servido Porque Eso No Lo Reciben Teólogos En Serio No Hay Teólogos Hay Muchos Teólogos Que No Pueden Recibir Entonces Al Milagro De Esa Manera Que Usted Lo Pueda Lo Pueda Captar Lo Pueda Entender Eso Es Un Gran Privilegio Pero Hasta Ahí Con Todo Eso No Va Para El Cielo Si Estamos Bien O O sea Yo Puedo Entender La Deidad Yo Puedo Entender Quién Es Dios Yo Puedo Explicar Quién Es Dios Yo Puedo Entender La Simiente De La Serpiente Puedo Entender Bautismo Bíblico Puedo Entender El plan De La Salvación El plan De La Redención Puedo Entender Todas Estas Cosas Y Explicarlas Pero Con Todo eso Puedo Me Para Infierno Si Lo Hablo Intelectualmente Pero Si Ya Es Algo Revelado A Mi Corazón Eso No Hay Diablo Que Lo Pueda Sacar De Allí Porque Es Mi Depósito Es Tu Depósito Y Cada Uno Tenemos Que Llenar Nuestro Depósito Porque Va A Llegar Un Día Donde Usted No Va A Tender Derecho Ni A Leer Ni La Biblia Ni El Mensaje Ni Tendrá Un Lugar Donde Congregarse Porque Esto Va A Ser Cerrado En Algún Día Sabemos Que Estas Puertas Un Día De Estos Vamos A Encontrar Un Letreo Que Dice Sellado Pagando Impuestos Pagándole Al César Lo Que Es De Dios Pero Vamos A Encontrar Un Letreo Que Dice Sellado ¿Por qué? No Estamos Haciendo Nada Malo Estamos Cumpliendo Con Las Leyes También Terrenales Y Aún Así Con Todo Eso Sellado ¿Por Que? Por No Irnos A Seguir La Dottrina Sana De Ellos Que La Santísima Trinidad Esa Si La Marca La Bestia No Es El Código De Barras No Es Un Micro Chit No Es La Tarjeta De Plástico Que De Pronto Cargamos En El Bolsillo Para Ir Hacer De Ponto Alguna Transacción En El Banco No Es La Crema Dental Que Usted Compra Y Trae El Código Barras O Los Javones Porque Hay Gente Que Dice Que Todo Eso Es La Marca La Bestia No La Marca La Bestia Tenemos Que Entender Que Es El Trinitarismo Eso Es La Marca De La Bestia Y Es Un Espíritu Igual Que El Comunismo ¿Cuántos Creen Que El Comunismo Es Un Espíritu Que Si nosotros Miramos Hay Muchas Formas De Ver Ese Espíritu De Comunismo Y Espíritu De Trinitarismo Pero Miremos Un Poquito Aquí Dice Profeta Este Es El Drama La Manera De El Mismo Revelarse A Nosotros Como Alguna Persona Diferente Nosotros Somos Mortales Él Lo Sabe Nosotros Solo Entendemos Como Mortales Nosotros Solo Conocemos Como Mortales Nosotros Solo Conocemos Hasta Donde Nuestros Sentidos Nos Permiten Saber Y Lo Demás Lo Tenemos Que Creer Por Fe Nosotros Tenemos Que Decir Que Hay Un Dios Ya Sea Que Lo Veamos O No Tenemos Que Decir Hay Un Dios De Todas Maneras Cuantos Creen Que Hay Un Dios Hay Ateos Que Dicen Yo No Creo Que Hay Dios Pero En El Día Que Dice Que Dios Me Ayude Pero Miremos Un Poquito A Abraham Abraham El Padre De Nuestra Fe Sabemos La Historia Era Un Hombre Que Tenía 75 Años Sara Tenía 65 Vino Dios Y Le Habló De Que Iba A A Tener Un Hijo Su Esposa La Matriz De Ella Ya Estaba Seca Ya De Pronto Él Ya Había Pasado La Menopausia Ya En Él Estaba Totalmente El Sistema Digamos Para Poder Traer A Procreación Un Esperma O Un Óvulo Todo Esto Estaba Totalmente Ya Salido De La Ciencia Humana Entonces Dice Toda Esperanza En Su Matriz Estaba Muerta La Vida En Él Se Había Acabado El Torrente De Vida En Él Se Había Secado Y La Vida En Ella Se Había Secado Sin Embargo Él No Dudó O Sea Abraham No Dudó Por Increulidad De La Promesa De Dios Sino Que Se Fortaleció Entonces Cuando Usted Viene Al Culto Y Se Predica Ciertas Cosas Como Dottrina Y Usted No Logra Captarlas O Entenderlas O Asimilarlas No Lo Dude Solamente Diga Señor Yo Lo Creo No Lo Entiendo Pero Señor Revelamelo Muéstramelo Porque Yo necesito Que eso Me sea una Revelación Para yo Tener Certeza En Mi Corazón Pero Mientras Tanto Señor Permítame Creer Que Eso Es Verdad Cuanto Le damos Un Gloria Al Señor Sin Embargo Él No Dudó Por Increulidad De La Promesa De Dios Sino Que Se Fortaleció Y Que Hacía Cuando Él Se Fortalecía No Se Si usted Lo Hace Cuando Hay Algo Que Usted No Entiende Cuidado Lo Que Hacía Abraham Él No Entendía No Captaba Ciertas Cosas No Dudó Se Fortalecía No Se Si usted Lo Hace Cómo Se Fortalecía Él Dando Alabanza A Dios Entonces Cuando Hay Algo Que Usted No Entiende Cuanto Dicen Te Alabo Señor Del Cielo Que Los Grandió De Los Grandes Sabios Entendidos Pero Yo Estoy En El Camino Hacia La Verdad Estoy Camino Hacia Que Tú Me Abra Los Sentidos Pero Sabe Qué Hace La Persona Cuando No Entiende Empieza A Renegar Empieza Sentirse Inconforme Se Desanima Se Debilita Y Después Ya Dice Yo mejor Como que Ni Vuelvo Eso No Es Un Síntoma Muy Bueno Porque Nosotros Debemos De Pelear Toda Toda Promesa Tenemos Que Avanzar Avanzar Hasta Porque Jesús Le dijo A los Apóstoles Aún Dijo Suban Al Aposento Alto Si o No Y Espérenme Allí En El Aposento Alto Hasta Que Yo Les Envíe A cada Uno De Ustedes El Poder De Lo Alto Y Cuando Ese Poder De Lo Alto Venga A cada Uno De Ustedes Allá Le dio Con Un Grupo Como Nación Pero A este Lado Es Individual Mire Aquí Hay Personas Que Pueden Llevar Seis Meses Y Tener La Experiencia Con Dios Y Nacer De Nuevo Voy A decir Algo Que Va Asustar Los Más Todavía Pueden Haber Personas Que Antes De Bautizarse Ya Nacieron De Nuevo Uy Hermano Que Está Diciendo Yo Sé Por Qué Lo Estoy Diciendo Yo Siempre He Dicho Vivir Este Mensaje Es Tan Fácil Si Me Han Escuchado Decir Eso En Varias Ocasiones Es Fácil Vivir Este Mensaje Nazca Nuevo Y Verá Que Es Facilísimo Pero Sin el No Nacimiento La Carne Humana Tira Para Abajo Y El Espíritu Tira Para Arriba Y Luego La Carne Que Se Emborracha Tienen Una Lucha Viva La Carne Tira Para Abajo Y El Espíritu Hacia Arriba Y Luego Dice Después De Andar En La Luz Y Conocer La Verdad Que Es Triste Volver Al Mundo A Servir Y A Satanás Si o no Y así Hay más De Uno Que Camina Del Mensaje Ocho Años Diez Años Y Después Otra vez Que Viva San Pedro Y Lo Pasa Uno Y Lo Ve Uno Con La Cerveza Y Brindando Con El paciente No es Que Se lo Cuenten Que Uno Mismo Los Ve Y Uno Dice Y Esto Que Paso Si o No Mire Dice Que El Que Cree Que Está Gordo Mira Caiga Porque Yo He Visto Hasta Pastores Rodar Por El Piso De Ahí Para Abajo Se Puede Esperar Cualquier Cosa En Serio Y Predican Bonito Y Predican Y El Don Puede Estar Ahí Pero El Don Es Sin Arrepentimiento Pero ¿Sabe Dónde Entra Que Ese Don Opere Realmente La Voluntad Perfecta Cuando Nace De Nuevo Entonces Cuando Nace De Nuevo Ese Don Perfectamente En La Voluntad De Dios Porque Ese Hombre Juntamente Con Su Don Es Un Prisionero En Las Manos Del Señor Jesucristo Antes De Eso Siempre Actúa Y Camina A Sus Propios Pensamientos Le Decimos Amén Estamos Mirando A Nuestro Padre Abraham El Padre De Nuestra Fe Entonces No Dudó Se Fortaleció Daba Alabanza Daba Gloria A Dios Sabiendo Que Dios Era Poderoso Para Cumplir Lo Que Él Había Hablado Entonces ¿Quién Es Esta Persona Que No Se Ve ¿Quién Es Este Que Abraham Vio En Visiones Por Por Fin No Ostante Él Fue Manifestado En Carne Antes De Que El Hijo Viniera O sea Antes De Que El Hijo Viniera Existencia O Saad Dios Lidió Con Abraham Tiempo Atrás Vio Visiones Eh Vio Cosas Que Se Materializaron Comió Debajo De Un Enebro Frente A Tres Ángeles A Uno De Ellos Lo Llamó Mi Señor Si O No Le Dio Mantequilla Carne Y Como Buen Vegetariano Se Comió Un Buen Pedazo De Carne El Señor Jesucristo En Un Velo De Carne Si O No Comió Mantequilla Y Ahí Estuvo Abraham Y Estuvo Elohim ¿Cuánto Lo Pueden Creer? Dios Mismo Vino Abraham En La Forma De Un Hombre En El Tiempo Del Fin Y Se Le Manifestó Entonces También Para El Tiempo Del Fin Que Estamos En El Tiempo Del Fin Es Nuestro Tiempo Donde Dios Se Manifiesta Donde Dios Se Da Conocer Una Vez El Vio En Una Pequeña Luz ¿Se Acuerda Cuando Cogió Los Tres Cabras Y Los Tres Corneros Y Los Abrió Por La Mitad Ahí Está En Biblia Y Cogió Unas Tórtolas Y Unos Palominos Y Solamente Estaba Permitido Dividir Los Animales Manol Las Aves Y Cuando Llegó Y Abrió Luego Una Luz Se Paseaba Allí Dice El Hermano Abraham Dice Eso Era El Señor Jesucristo Allí Mostrando Lo Que Iba A Hacer Con El Verdero Cordero Y Como Esto Era Deidad Mostrándose A Través De Abraham Luego Dice Él Vio La Luz Él Vio Visiones Él Oyó Su Voz Muchas Revelaciones Pero Antes Del Hijo Prometido Oye Que Cosa Tan Esmosa No Entonces Antes De Que Nosotros Veamos A Jesús De Los Aires Antes De Que ¿Qué Tenemos Nosotros Que Ver Tenemos Que Ver La Expensación O La Tresa Expensación Del Espíritu Santo Obrando En el Oficio De Hijo De Hombre En Un Hijo De Hombre Eso Tiene Que Ser Revelados Él Uyó En La Forma De Un Hombre Habló Con Él Abraham Lo Alimentó Con Carne Y Bebida Dios Mismo Velado En Carne Humana Esta Es Parte De Su Manera De Obrar Esta Es La Manera Que Él Mismo Se Manifiesta A Nosotros Se Manifiesta La Palabra Eterna Dios Jehová Hecho Carne Por Eso San Juan 1 1 Dice En el Principio Era El Verbo El Bebo Era Con Dios O Elohim Era Con Dios Y Elohim Es Dios O El Verbo O La Palabra Elohim Y La Palabra Jecha Carne Elohim Bueno Eso Trata Como De Confundir A La Gente Cuando No Entiende El Pensamiento Suyo De Cada Uno De Nosotros Es Un Atributo Dios También Teniendo Su Pensamiento Dios En El Principio El Eterno Él Ni Siquiera Era Dios Él Era El Eterno Él Ni Siquiera Era Dios Porque Dios Es Un Objeto De Oración Era Elohim El Eterno Pero En Él Habían Pensamientos Él Quería Que Llegar A Materializarse Estos Pensamientos Y Que Hizo Entonces Abro Una Palabra La Palabra Se Materializó Y Ese Es El Cuadro Completo Desde Génesis Hasta Apocalipsis Nada Marcha Mal Entonces ¿Cuántos Creen que Dios Se mostró En la Coluna De Juego Con Los Profetas Luego En el Hijo De Dios Pues Él Fue Dios Entonces Cuando vemos que Obró como Padre Obró como Hijo Y como Espíritu Santo ¿Cuántos Creen que es Perfección a Perfección De Gloria A Gloria Y así Avanza La Iglesia A través De las Edades Él Mimo Se ha Revelado Por sus Profetas Si nosotros Miramos A través Del Antiguo Testamento Viene Jesús Y está Delante El Pueblo Y le Dice Yo Digo Que ellos Fueron Dioses Jesús Dijo Yo digo Que ellos Fueron Dioses Porque En vuestra Ley Está Escrito Que ellos Eran Dioses Y porque Digo Que si Ellos Son Dioses Y porque Yo soy Hijo De Dios Por eso Me queréis A pedrear Entonces No entendían Lo que Jesús Les estaba Hablando Entonces En otra Parte Dice Yo fui Primero Que Abraham Abraham Vio Mi día Se gozó Decían Ellos ¿Cómo es Posible Tú tienes Treinta Años Y para Que tuvieras Cincuenta Por las Tantas Pruebas Dificultades Y Problemas Y por Las caras Que le hemos Hecho Nosotros Vimos Sacar Y luego Dice Que Usted Es Primero Que Abraham Y le Dice Yo Soy Primero Que Abraham Abraham Vio Mi Día Y Se Gozó Entonces ¿A quién Vio Abraham? Al Señor Jesucristo ¿A quién Vio Moisés? Al Señor Jesucristo ¿A quién Vio Daniel Ezequiel Jeremías Isaías Todos Estos Profetas ¿A quién Vieron? ¿Qué Estaba En Ellos? ¿Qué Estaba En Ellos? La Palabra ¿Sí o no? La Palabra Porque la Palabra Viene al Profeta Entonces La Palabra Estaba Ahí En Cada Profeta Y Cada Uno De Ellos Era Una Máscara Era Un Personaje Donde Dios Le Plugó Velarse Y Se Ocultó En Pieles De Tejón Y Luego Viene Y Se Oculta En Otra Máscara Llamada Jesús No Nació Por El Sexo Y Allí Se Mete Se Oculta Y Luego Empiezan Los Comentarios María Una Adúltera Una Fornicaria Una Ramera No Si Que Si Cuando Y Empiezan A pelar De Las Espaldas De Esta Pobre Mujer De María Y Luego Nace El Niño Y Empiezan A pelar De Las Espaldas Del Niño No Se Junten Con Él Este Es Un Hijo Bastardo Este Un Hijo De Fornicación Y No Jueguen Con Ese Niño Le Prohibo Que Jueguen Con Ese Niño Y Un montón De Cosas Si O No Y Luego Ya Después Entonces Empiezan El Otro Cuento A pelar De Los Apóstoles Diciendo Estos Son Vampiros Porque Se Comieron El Cuerpo De Él Y Se Bebió La Sangre Y Se Comió La Carne Son Vampiros Y Un montón De Comentarios Toda La Gente Hablaba Ciertas Cosas Sin Tener Entendimiento Las Cosas Pongamos En pie Por Un Momento Por Causa De Unos Dos O Tres Que Me Dicen Hermanito 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 Pero Al menos Son Cariñosos Para Decirle A Uno Se Pueden Sentar Cuantos Oraban Antes De Acostarse En La Noche Y Le Dijeron Al Señor Háblanos En El Servicio Señor Permítame Ir Y Que Pueda Yo Entender Y Cuántos Antes De Levantarse En Oraron Y Antes De Venir De La Casa También Le Dijeron Señor Voy Para El Culto Señor Permítame Estar Atento A La Expectativa Y No Permita Que Este Morfeito Me Duerma Cuántos Leoraron Al Señor Eso A Través De Las Edades Él Mimo Se Ha Revelado Por Sus Profetas Ellos Eran Dioses Podemos Decir Amén Yo sé Que En La Mente A Nuestra Mente A Nuestra Mente Definita Puede Decir Amén Gloria a Dios Ahora ¿Cuántos Cien que ellos Eran Dioses Y Usted Que Es No Yo sé Que Más Menos Padece Un Amén Usted Que Usted No Es Un Hijo De Dios Y Una Hija De Dios Entonces Que Es Yo A mí No me Es Vergonza Si Yo soy Un Dios Amater Yo Soy Un Pequeño Mesías Así Usted No Quiere Creerlo Yo Si Lo Sé Usted Varón O Mujer Así No Tenga Cargo En La Iglesia Así No Tenga Cargo En La Iglesia Usted Tiene Que Decir Yo Soy Un Hija De Dios Yo Soy Un Hijo De Dios Y Satán Hay Alguien Que Responde Por Mí Hay Alguien Que Pagó Un Precio Y Ese Es Mi Señor Jesucristo Para Que El Diablo Salga Y Los Demonios Salgan Usted Tiene Que Tomar posesión Entonces ¿Cuántos Pueden Decir Yo Sé Que Dios Mora En Mi Corazón Él Mimo Se Ha Revelado Por Sus Profetas Ellos Eran Dioses Él Así Lo Dijo Porque Lo Que Ellos Hablaron Eran La Carne En La Que Dios Estaba Velado Ellos Eran Dioses Ahora Si Ellos Eran Dioses Bajo Una Dispensación Y Nosotros Estamos Bajo La Dispensación Del Espíritu Santo Entonces Debemos Ver Que Ese Poder Se Tiene Que Materializar Y Se Tiene Que Manifestar A Través De Los Creyentes Llamados Novia Yo veo Unas Caramadas Seguidas Estoy Pensando En Quién Sabe Nos Veo Aquí Sentados Pero Bueno Que Dios Nos Ayude Al Menos Que Yo Me Pueda Hacer Mi Propio Ambiente Si O No Si O No Yo Tengo Aquí Yo Batallo Y Yo Tengo Que Hacerme Mi Propio Ambiente Porque Yo Mido Los Rostros Veo Las Personas Dice Bueno Señor No Permita Que Yo Llegué A esa Condición No Yo Si No Señor Yo Sigo Remando Aunque El sol Se ponga Candente Pero Yo Sigo Remando Y Si De pronto Tengo Que Pasar La Canoa A un Desierto Allá Sigo Remando Pero Señor No Permita Que Yo Me Estanque Porque El Que Persevere Hasta El Fin No El Que Diga Que Cree El Que Persevere Cuantos Aquí Son Perseverantes Así Que En un Hombre Llamado Un Profeta Dios Formado En un Hombre Llamado Un Profeta El Profeta Era el Velo Pero La Palabra Es Dios Si Estamos Bien Ustedes Pueden Decir No Pero Mira El Que Va Predicar Tal Día Que Predicó Tal Día Que Este Y Lo Otro Bueno Si Es La Palabra La Que Dígale Amén A La Palabra Porque De Yo sé Que Judas También Predicó Si o No Hubieron 70 Más Que También Predicaron Pero Hubieron 11 Que Esos Tenían Una Aprobación O Un Grado De Distinción Más Mayor Que Los 70 Y Judas Si o No Si o No Entonces Cuantos Creen Que Pablo Aún Se Ponía El Más Pequeño Entre Los Apóstoles Y Luego Decía Yo Como Perito Y Arquitecto Yo Puse Un Fundamento Y Luego Decía Edificado Sobre Fundamento De Apóstoles Y Profetas Y Yo Como Predicador Como Maestro Y Como Profeta A Los Gentiles Luego Se Colocó Tres Títulos Y Bueno Démoslo Hasta Ahí Fíjense Él Cambió Él Nunca Cambia Su Naturaleza Solo Su Forma Así Que Él No Cambió Su Naturaleza Cuando Él Vino Él Siempre Es Ese Profeta Pero Él Cambió Su Forma O sea Cuando Hablamos Que Él Siempre Ese Profeta Es La Cruna De Juego Cuántos Creen Que En Irineo Estaba Dios En Lutero Y En Wesley Oye Impresionante Saber Que Lutero Tuva Dios Y Que John Wesley Tuva Dios Y Bautizaron En La Trinidad Si Y Y Lo Y Lo Lo Dice Profeeta Era Deidad Esto es para ponerlo un poquito loco si no entiende usted Pero Hay que decirle Señor Ábrame el sentido Porque Dios iba en un proceso Si o no Iba gradualmente obrando Pero todo lo que se movía a través de las siete edades fue la columna de juego El hijo De Dios Si o no El hijo de Dios Igual que yo Bueno me pongo yo Aquí me pongo yo Yo soy casado Tengo unos hijos Si o sea Soy esposo Y soy padre Pero no soy abuelo No soy abuelo Pero cuando pasen los años Y Melquisedeo Los Ángeles O Miguel Ángeles Se casen Y tengan hijos Yo soy abuelo Pero soy el mismo ¿O no? El mismo Pero realmente Pueden decir Bien Esposo Padre Y abuelo Pero Cambié No Pero Si hay algo Que me identifica Como padre Esposo Y abuelo ¿Se me va a entender? Entonces De esa manera Para que entendamos Que es Dios Yo podría decir Esteban O Sebastián O Samuel ¿Ustedes son abuelos? ¿Ustedes son abuelos? Sí, sí Que somos abuelos No Primeramente Tienen que Le echarse a alguien Al gancho ¿Sí o no? Formar un hogar Después aprender A cambiar pañales ¿Sí o no? ¿O no? Después de eso Empezar a saber Qué responsabilidad Y cumplir Con obligación De padre Y la de abuelo ¿Sí? Más bravo Cuando son alcahuete Los abuelos ¿Sí? Bueno Yo todavía no llego Hasta allá Y ojalá que no llegue A ser eso ¿No? Pero mira lo que dice La Biblia O dice el Espíritu Santo A través del hermano Abraham Cuando mi niño Nace Entonces Soy padre Cuando mi nieto Nace Soy abuelo ¿Ven? Pero yo no cambio Aún soy yo Así es Dios ¿Ven? Sueles un cambio De forma Entonces Dios Obró como padre Dios obró como hijo Y Dios obra Como Espíritu Santo Pero es el mismo Dios Fíjense La naturaleza Le va cambiando De joven ¿Sí? A Samuel Sebastián Bueno Lo que sea Le va cambiando De joven A edad mediana ¿Sí o no? Ya podemos Decir Bueno Aquí hay unos De 30 De 32 35 Y todavía Dicen No Soy joven ¿Sí? 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 Pero todavía Le falta El gancho ¿Sí? ¿Sí una realidad? Ahí vamos Yo me casé De 33 Así que moral Para los muchachos Ustedes no Podían decir Que un jovencito Parado aquí De 16 años Pueda decir Que él es abuelo No No puede decir Que es abuelo Va a ser abuelo Si el tiempo Y si No es estéril ¿Sí? Porque si Resulta estéril Y ella también es estéril ¿Sí o no? Hay gente Que muere Y no saben Que es ser Papá Y hay gente Que mueren Y no saben Que es ser abuelo Y hay otros Que mueren Y no saben Que es ser esposo O esposa ¿Sí o no? Es una realidad Pero hay unos Que disfrutan Todo eso Ser jóvenes Ser esposos Ser padres Y ser abuelos ¿Sí o no? Entonces Eso es un privilegio De parte del Señor ¿Cuánto le han gloriado al Señor? Él no podía hacerlo Su forma Tiene que cambiar ¿Sí o no? Pero es el mismo Unos cuantos años Le hacen el cambio Entonces Él llega a ser Abuelo ¿Ven lo que quiero decir? Pero es La misma persona Todo El tiempo Entonces La columna de juego ¿Quién es? A ver Esto es para repasar Y para agarrarnos La columna de juego Es el Señor Jesucristo En la forma De espíritu En el oficio Del Hijo de Dios Eso es la columna de juego El oín ¿Qué significa? A tu existente En sí mismo Aquel que siempre Existió Él mismo Se cambió De máscara O de morfe O de otra forma Toda la deidad Corporalmente Estaba ¿Dónde? En esta persona Llamada Jesús Él era Dios No una tercera No una segunda No una primera Sino la persona Dios velado En carne humana Dios Elohim En tres oficios Él se da a conocer Él fue llamado Hijo de hombre Porque era profeta Jesús Él fue llamado Hijo de hombre ¿Atrás de quién? De Jesús Porque Jesús Era profeta O Dios Fue profeta En Jesús En el oficio De hijo de hombre Y luego cuando Deja el cuerpo Y lo lleva Al trono Y se sienta Al lado del padre Para que haga La intercesión Entonces vuelve A la forma Que era A la forma del padre Vuelve a columna de juego Y empieza nuevamente A obrar En el oficio Del hijo De Dios Y se da a conocer En el movimiento Pentecostés A través de la restauración De los dones Luego viene En la calle Azusa Y en varios lugares Y se da a conocer Y Dios mismo Es el mensajero Alaba pentecostal Luego nos envía A un quentuquiano Llamado William Brangham Él tiene el privilegio De ver La columna de juego Pero luego Esa columna de juego Se entrona en el corazón De él Y luego Él empieza a venir A desarrollar cosas Que él Ni en su mente Estaban programadas Pero en el plan Del Señor Estaba determinado Que aún por su misma Palabra hablada Vinían ardillas A existencia Y no solamente eso Sino que entendemos Que a través De William Brangham Tiene que venir La voz de Arcángel Para que se levanten Aquellos que están Durmiendo en Cristo Jesús Entonces Vemos como el Señor Luego cumple su palabra Por cuanto la muerte Entró por un hombre También La restauración De todas las cosas Vendrían por un hombre Entonces El ministerio Del séptimo ángel Es Deidad Y de ahí para adelante A nosotros Entender esto Y tener la experiencia Del nuevo nacimiento Podemos decir Vivimos No en la odisea Que Está al contorno De nosotros La odisea Si me hago entender Al contorno suyo Están los demonios De la cuarta dimensión Al contorno suyo Se mueve toda cosa negativa Pero usted En deidad Donde quiera que vaya Con quien se trate Con quien se comunique Con quien trabaje Usted Es Edad dorada Una edad dorada Donde no hay diablo Que le mueva el piso No hay demonio Que lo pueda llevar A hacer cosas contrarias Se va siempre a sostener No porque usted quiere Hay una ley Dentro de usted Y esa ley Lo deja que actúe A la voluntad Perfecta de Dios Ya no tus pensamientos Ya no tu deseo Solamente un prisionero Diciendo Señor Lo que tú quieras Nos ponemos en pie Buen Dios Y eterno Padre Gracias Te amo por este momento Que nos has concedido Gracias por la porción De tu palabra Permite Señor Que esto sea una realidad En nuestras vidas Y pase más allá De un conocimiento Para que podamos Experimentar Que es deidad En nuestros corazones No en nuestros cinco sentidos No en nuestra imaginación Sino dentro Del alma Para que podamos Comprender Entonces Que es Espíritu Alma y cuerpo Hay dos cosas Humanamente Somos cuerpo Espíritu Y alma Pero ya nació de nuevo Ya es espíritu Porque es el Espíritu Porque es el Espíritu Santo Dentro de nosotros Alma y cuerpo Tomando control Aún de la materia De nuestros pensamientos De nuestro actuar De nuestro diario caminar Todo es diferente Gracias Amado Dios Porque esto Es el requisito Para la novia Para que pueda Entrar A vestirse Con toda palabra Que sale de la boca De Dios Y está lista Para tu inminente venida Amado Dios Ayúdanos A poder entender Y retener Y experimentar Y poseer Y colocarnos Dentro del reino tuyo Por medio de la revelación De tu palabra En el nombre Del Señor Jesucristo Lo pedimos Amén Pueden tomar sus asientos Son tan amables